Bueno, vamos a cambiar de tema y es que la gastronomía guatemalteca es una de las más exportadas a la Unión Americana. Según comerciantes, en San Marcos cada semana es constante el envío de distintos platillos que son degustados por extranjeros. Guatemala es muy rica en gastronomía y se extraña cuando se está fuera de las fronteras. Esto se comprueba con todos los productos que son enviados a diferentes países a través de las encomiendas que salen del departamento de San Marcos. Tamales, pan, especias, queso y diversidad de carnes exóticas son apetecidos por los guatemaltecos en el extranjero. Han enviado también iguanas asadas que vienen de allá de Tecumán, de Ayutla. Que vienen medio, como aquí, vienen las peso y se van las iguanas. También han mandado culebras así asadas a la gente que les gusta, no sé. Ahorita tengo ahí el frijol amarillo que vinieron a dejar, por decirse. Acaban de venir, eso se va en el avión de mañana y ya el sábado y domingo se entregan en Florida, pues allá en el apartamento donde vivimos. Aquí lo que menos se va para Estados Unidos es lo que es comida de cerdo. En los últimos días también se ha incrementado el envío de actas de nacimiento de menores de edad a los Estados Unidos de América. Documentos, partidas de nacimiento, también cartas de poder, porque ahora que están entrando muchos menores de edad a los Estados Unidos, lo que hacen los coyotes es dejarlos del otro lado, pues si la migración de Estados Unidos los detiene, ellos piden los documentos acá cuando son menores de edad. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios.